My friend Van, and our host, nuestro gran, pues digamos, anfitrión de Oaxaca, el licenciado Ramiro Gutiérrez. Por favor, pasen los dos, please. Both, step into the stage. Van, come as well. Un aplauso para ellos. Tienen algunas noticias que darles. Gracias. Buenas noches. Creo que ustedes han sido testigos del problema que se ha presentado en este momento. Teníamos un avance en el certamen. Habíamos designado ya, el jurado, a 11 finalistas. Y por una decisión personal de Van Pan, regresa y pretende hacer una elección de 18 participantes. Él contrató al despacho que hizo el conteo y después dice que ellos se equivocaron. Pero él tomó una decisión en la que nosotros nunca estuvimos de acuerdo. Y no podemos permitir que un señor venga a hacer un fraude aquí en nuestra casa y que le siguiamos aplaudiendo, y que le hagamos la fiesta y que quiera todavía insultarnos y decir que somos ignorantes en este tema. No podemos permitir que sea eso, el señor es un fraudulento y no vamos a permitir que continúe esto porque creo que Oaxaca está a la altura de cualquier certamen o de cualquier evento internacional. Entonces, les quiero pedir, por favor, que después de que terminemos el tema… Ustedes fueron testigos de que hubo 11 finalistas y después 18, y después quería otra vez 11. Entonces, no estamos en condiciones de hacer algo que realmente no podemos permitir, y menos en nuestra casa. Entonces, terminaremos con este evento. Les agradecemos su presencia. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. e e e e e e e e e